¿Qué es la edición de la edición? La original fue agarrando distintos matices, bueno, la verdad que es un orgullo que tenemos los parejenses, esperemos que este fin de semana toda la gente lo pueda disfrutar. Bueno, estuviste en este caso en la gestión de la llegada de la Biblioteca del Congreso de la Nación, de esta bibliomóvil. Sí, 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 estuvimos junto a Marcos Clery, haciendo posible que hoy esté acá, queríamos aportar nuestro granito de arena, y bueno, hoy ya es temprano las distintas escuelas de la ciudad van pasando con sus alumnos, van trabajando un poquito ahí adentro. La verdad que es una linda actividad, esperemos que la escuela la puedan aprovechar durante todo el día viernes, y después va a quedar ya a disposición del público en general sábado y domingo para que puedan venir, para que puedan conocer un poco todo lo que está trabajando la biblioteca, no solamente en el área del Congreso, sino a nivel federal, visitando un montón de lugares, así que bueno, acompañando también esa gestión. Diego, ¿qué va a ser del futuro de la muestra? Que es todo un tema, digamos, desde tu perspectiva de haber sido intendente, ¿hacia dónde puede ir? ¿Cuál es el camino a tomar con el cambio de gobierno nacional? ¿Con, por ahí, alguna perspectiva distinta? Y creo que es más una pregunta para hacerle a Horacio, al intendente, que a mí. Siempre todas estas cuestiones dependen muchas veces de las decisiones políticas, y es a dónde se quiere marcar el camino. Obviamente que va a depender también mucho del contexto internacional, del futuro de la industria nacional, de cómo vayan desarrollándose el futuro de los sectores productivos de la Argentina y de esta región, y después, obviamente, las decisiones políticas que se tomen tanto en el orden municipal como nacional, de, digamos, de seguir fomentando esta muestra, el perfil que se le busca dar, que se le quiera dar. Eso, uno obviamente espera que siempre se vayan cumpliendo esos dos objetivos que de máxima nos pusimos siempre, que uno era darle la posibilidad a toda la gente de las parejas que pueda disfrutar de un fin de semana distinto, de venir a una fiesta, de venir a una muestra. Y después también está el otro, que no es menos importante, y para mí creo que es fundamental para el desarrollo de la ciudad que tiene que tener, la visión del futuro que tiene que tener hacia adelante, que es realizar una muestra y posicionar la ciudad, la marca, las parejas, en el contexto nacional e internacional, para que nuestras pymes puedan crecer, puedan ganar mercado acá, puedan ganar mercado en el exterior, y de esa manera fortalecer y cuidar los puestos de trabajo de nuestra gente. Esos fueron siempre los dos objetivos de máxima que se vienen cumpliendo, y que esperemos que en el futuro sigan estando. ¿Estás convencido de que puede llegar a ser el 2018 un año complejo para la Argentina y para la industria nacional? Esperemos que no, yo siempre soy optimista en todas las cosas, esperemos que no. Bueno, ustedes ya saben, uno entiende que muchas de las políticas que se están aplicando en la actualidad, a mediano y largo plazo no le van a hacer bien a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina, y por ende a los trabajadores, y más en un contexto donde pareciera que la discusión pasa en que si los trabajadores siguen sosteniendo sus derechos o si pasamos a una reforma laboral que signifique precarización, que signifique flexibilización y que signifique la pérdida de trabajo de un montón de trabajadores. Si eso sucede, como uno viene viendo que está pasando no solamente en Argentina, sino que esto ya se viene dando en el plano internacional y que responde a una matriz neoliberal claramente, como pasó en España, como pasó en Francia, como ya sucedió en la reforma laboral en Brasil, y como está planteándole el presidente acá en la Argentina, uno estima que si eso sucede no va a ser un buen año para el trabajador argentino. Esperemos que no, esperemos que las medidas que se tomen beneficien al conjunto de la sociedad, más allá de la cuestión política y la identificación política que tenga cada uno, uno quiere siempre que la Argentina, que la provincia de Santa Fe, que las parejas siempre estén bien, que la gente viva bien, y si eso sucede vamos a estar contentos todos. Así que bueno, la verdad que con un montón de decisiones que se están tomando uno piensa que el futuro no es bueno, y no te lo digo yo, ya hay un montón de economistas y de gente vinculada al sistema económico, financiero, que está planteando ya luces de alerta y que son allegadas al gobierno nacional. Y también por experiencias que uno ve que vienen sucediendo los últimos años en todo el mundo, me parece que el camino adoptado no es el mejor. Pero bueno, esperemos que eso no sucede y que la gente pueda vivir bien. A mí me queda una última que es respecto a la fiesta PYME, originalmente siempre fue uno también de los pilares del tema de los operadores internacionales, lamentablemente por ahí en esta fiesta no va a haber esa actividad, ¿por qué crees que no se da este año? No lo sé, no lo sé, estimo que no se ha podido coordinar y demás, creo que es algo que tiene que estar, y sobre todo en los momentos más complicados, digamos, a ver, ¿cómo fue generado el tema de los operadores internacionales? Recordemos que veníamos de un año 2009 malo, flojo en el tema de maquinaria agrícola, se había caído mucho el mercado interno, se habían caído los mercados internacionales, yo me acuerdo que en ese momento Bocha me dijo, ponete, que estaba Ricardo Pichini como secretario de Industria, yo estaba como secretario de Gobierno, nos llamó a los dos, dijo, pónganse a estudiar y a mirar las muestras que hay en el mundo, todos vayan, me acuerdo que habíamos viajado a las muestras más importantes que hay en el mundo en Estados Unidos, vayan, reúnanse con las autoridades, generen contacto, tenemos que traer operadores internacionales para acá, para empezar a abrir el mercado internacional a nuestras empresas, digamos, no solamente que nuestras empresas vayan afuera, sino traerles los compradores y empezar a tejer una relación internacional para que ellas puedan salir afuera. Y eso se dio en un momento difícil, donde se había caído, como te decía antes, del mercado interno y el mercado internacional. Bueno, creo que si eso sucede, hay que articular el esfuerzo entre municipio, provincia, nación, para que el año que viene vuelva a tener la muestra. Y el resultado a las parejas. Sí, claro que sí, pero no solamente, si lo tomamos, a veces se hace el análisis chiquito del volumen de ventas que se realizan, que se han realizado muchas ventas en su momento, en algunas ediciones, pero es lo que se va generando, las relaciones que se van generando, los mercados que va abriendo, que va explorando, las relaciones personales también que van estableciendo y que después hacen que eso termine en alguna oportunidad de negocio, en alguna cuestión, en alguna gestión que pueda llegar a la ciudad. Por eso siempre es bueno abrir y mostrar las parejas, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Gracias. Gracias.